Me cansé de insistir de tanta soledad De exigir tu atención, de pedir más amor Me cansé de aguantar, conformarme con lo que das Esta es mi decisión Hoy te doy a dejar Es demasiado tarde Para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste Que tu paloma voló Es demasiado tarde Para salvar nuestro amor No trates de detenerme Este es el último adiós ¿Quién te hará esta lección? Corazón de Don Juan Tal vez sea lo mejor Me la voy a jugar Me cansé de aguantar Conformarme con lo que das Esta es mi decisión No la voy a cambiar Es demasiado tarde Para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste Que tu paloma voló Es demasiado tarde Para salvar nuestro amor No trates de detenerme No trates de detenerme Este es el último adiós Es demasiado tarde Es demasiado tarde Para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste Que tu paloma voló Que tu paloma voló